Judith, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto hablar con vos. Bienvenida Judith, te invito yo. Ya hemos hablado en otra oportunidad con vos. Sí, sí, yo creo que sí, que ya charlamos en algún otro momento del año. Este año fue un año de mucha actividad, muy intenso. De hecho, yo en este momento estoy en Villa General Belgrano, Córdoba. Porque este viernes estreno acá, como codirectora, una obra de teatro que se llama 17 Segundos, que es de Emilio Firpo. Ajá. Bueno, si querés podemos charlar también de esa obra, porque de hecho... A ver, acá se generó una cosa que yo te iba a llamar... Hubo un tema de agenda. Y vos me parece que esperabas el llamado a un programa anterior, y yo te terminé llamando el último programa, no me pude comunicar. Bueno, nada, nos venimos cruzando, y ahora dimos justamente hoy, pero ya quizás con... Y a Otra Cosa Mariposa ya la estabas terminando, ¿no? Mirá, es claro, y a Otra Cosa Mariposa bajó de cartel por este año, el viernes pasado, con muy buena afluencia de público en el Teatro Tadrón, y vamos a volver el año próximo. Todavía no sabemos a qué sala, pero bueno, en el momento en que lo hayamos definido, lo vamos a avisar, nos vino a ver Susana Torres Molina, que es la autora de la obra, y le gustó muchísimo la puesta en escena, y las actuaciones, así que quedamos muy, muy contentas. La verdad que fue una experiencia maravillosa el trabajo. Claro, vas con varios proyectos a la vez. Sí, 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 este año tuve como proyecto una obra también de Ana Benares, que se llama Ahí de dónde vengo, que va a volver también el año próximo, y bueno, estuvo dando vueltas por Buenos Aires una obra mía, que yo la escribí, que se llama Ella Maza, que la dirige Emilio Firpo. Desde principio de año estamos ensayando, y yo estoy co-dirigiendo junto con Marina Dubebé, 17 segundos, que es esta obra que se estrena este viernes acá en Villa General Belgrano. Y también estoy co-dirigiendo la obra de Sandra Rojas, que se llama Indeleble, que se estrena este jueves primero de diciembre en el Centro Cultural El Deseo, ahí en Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, sí, mucho trabajo, dirigí también algunos monólogos breves, hice muchísimo este año, por suerte. Otra obra mía de humor que se llama En mi terra vida. La verdad que sí, la verdad que sí. Me imagino que también, bueno, justo ahora te pega el Mundial, que mal, si bien son rubros totalmente diferentes, también un poco colapsa la atención de la gente, ¿no? Sí, sí, igual siempre hacer teatro independiente es sostener el proyecto, jugársela por el boca a boca, llamar, convocar, conseguir que venga la gente a verte, hacer publicidad. Bueno, es mucho el trabajo en el proceso de investigación y el proceso de creación, los ensayos y también todo lo que le sigue a eso una vez que estrenamos. Realmente hay un despliegue de energía muy grande en lo que hacemos en el teatro independiente. Y bueno, hay muchas autoras de mucho valor con obras en cartel y muchas directoras, somos las que estamos llevando adelante muchos de estos proyectos. Así que sí, sí, es muchísimo lo que se hace. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. ¿Querés contarme un poco de qué se trata la obra que se estrenará ahí a Villa General del Grano? Dale, sí, es un texto que resultó ganador de una mención especial en el premio de Argentores el año pasado, que va a ser editado por Argentores por este premio. La obra es de Emilio Firpo y trabaja sobre la historia de la pelea del siglo entre Dempsey y Luis Ángel Firpo, que fue el primer boxeador profesional de la Argentina. Luis Ángel Firpo es el tío bisabuelo de Emilio Firpo, o sea que él escribió sobre una historia familiar. Esta obra, que además fue creada en un taller de dramaturgia de Sandra Fransen, que también es una dramaturga y directora, bueno, santafecina, pero que trabaja mucho en la ciudad de Buenos Aires. Es una obra que, si bien trabaja sobre el boxeo y toma el boxeo como temática principal, elabora muchos otros temas, sobre todo de una etapa de la historia de la Argentina, y por sobre todo cuestiones que tienen que ver con, bueno, una historia familiar de lucha, de conseguir cambiar de clase social, y qué pasa con eso, ¿no? Cómo eso transforma a este personaje. Es un texto que está pensado para que lo pueda ver toda la familia. La obra está muy atravesada por el humor, es muy dinámica, es un monólogo que dura 45 minutos. Yo creo que lo va a disfrutar mucho quienes lo vengan a ver. Se estrena primero aquí en Villa General Belgrano, y en el mes de enero vamos primero a hacer funciones al Teatro Cidarte en Santiago de Chile, y después de ahí vamos al Festival de Chillán, también en Chile. Ah, mira qué bien. ¿Y en el festival compite o...? Es un festival de intercambio, no es un festival que tenga competencia artística, pero bueno, es muy convocante y se juntan muchos grupos de teatro independiente internacionales, así que estamos muy contentos con la experiencia de viajar. Bueno, perfecto. Quizás alguien que nos está escuchando va a estar cerca y se puede aproximar, y si no, bueno, ¿será una obra que quizás más adelante también se presente en Buenos Aires? Sí, 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 es seguro, porque con este mismo grupo yo vengo trabajando ella a masa, que es un texto mío, que lo actúa Marina de Udebé, y que este año estuvo en cartel en Buenos Aires en cinco oportunidades, en cinco salas diferentes, con muy buena afluencia de público. Así que sí, seguramente vamos a, a partir de marzo, abril del año que viene, vamos a llevar 17 segundos también a la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, perfecto, perfecto. Te hago una pregunta, Judith, el público que va a ver teatro independiente, ¿es un público, digamos, como que se repite en el rubro, o es un público que va del teatro independiente? O sea, ¿es como un público específico, como cautivo, digamos, o es un público que también va a ver otro tipo de teatro? Yo creo que hay de las dos cosas. Me parece que parte del público puede ser que vaya a ver otro tipo de teatro. Digo, a veces viene a vernos mucha gente que nos conoce, o que son amigos, o que son familiares, y que así como vienen a vernos a nosotros y quedan fascinados con el trabajo que ven y con el despliegue de escena o con el texto, y con todo el concepto en general de lo que se está trabajando, es gente que después va a ver obras de teatro comercial o que va al teatro oficial. Yo creo que el teatro en general tiene un público, que es gente que está acostumbrada a ver teatro, y que muchas veces va de un lado al otro. No siempre, ¿no? O sea, evidentemente el teatro comercial tiene algún nicho de público que es específico, el teatro oficial también, y el teatro independiente tiene también una parte de ese público que es muy específica y que es del teatro independiente, que en general somos las mismas artistas, los mismos artistas que vamos yendo a ver las obras de quienes conocemos y también de los que no, porque nos interesa, porque es parte de nuestro métier y de nuestro aprendizaje permanente. ¿Hiciste recién una diferenciación entre teatro oficial y teatro comercial? ¿Puede ser? Yo, si estaba haciendo una diferencia entre oficial y comercial, sí, sí, son teatros diferentes. Contame un poco, porque te juro que no sé la diferencia. Y el teatro oficial es el teatro que se da en los teatros públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, o sea que son producciones o coproducciones bancadas por el Estado, o por ese teatro, o sea, las obras del Teatro San Martín, las obras del Teatro Cervantes, esas obras, ¿no? Hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Y después hay teatros municipales o teatros provinciales en todas las provincias, en todos los distritos, y eso es teatro oficial, que, bueno, que por lo general cuenta con algún tipo de producción o coproducción de parte del Estado. El teatro comercial es teatro pura y exclusivamente privado, producido por productoras privadas que invierten, en general, grandes cantidades de dinero con pretensión después de recuperarlo. Claro, totalmente. Y el teatro independiente no, en general somos compañías de teatro, grupos estables o compañías eventuales que nos reunimos para hacer un proyecto en cooperativa, y que a veces contamos con algún apoyo de parte del Estado en formato de subsidio. Claro, 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 totalmente, totalmente. El teatro independiente, como decís vos, tiene también una cosa muy atrapante, lo que pasa es que creo que la clave está en entender el puente, que la gente lo vaya a ver, ¿no? Que la gente se anime a abrirse un poquito más. Lo que pasa es que, sí, en general son, hay algunos espectáculos que cuentan con muchísima promoción y a los que les va muy bien, y que por lo general se establecen y en el boca a boca permite que esos espectáculos sean vistos por mayor cantidad de público y un público más heterogéneo. Después también es cierto que los espectáculos del teatro independiente en la actualidad no se manejan bajo las mismas reglas que cuando yo empecé a hacer teatro. Yo empecé a hacer teatro cuando era muy chica, y la verdad es que en algún momento, o por lo menos yo lo sentí así, el teatro independiente, de manera generalizada permitía hacer una exploración y una experimentación con los materiales que a veces ahora, por el ritmo con el que producimos, por lo costoso que es permanecer haciendo una investigación, una experimentación, a lo mejor durante dos años, no llega a concretarse de esa manera, ¿no? Y además, bueno, son tantos los rubros involucrados en general cuando se hace de manera profesional que tenés que pagar ese trabajo de proveedores que trabajan de manera independiente también y que por lo general no integran la compañía, salvo que se trate de un grupo estable. Claro, claro. Y te hago una pregunta, Judith, porque vos hablás como de una búsqueda de experimentación, ¿hay algún momento, y teniendo tantos proyectos y no frenando nunca, ¿hay algún momento que sentís que llegás, no sé, o alcanzás alguna meta intermedia o algún momento donde sentís como una realización de tanto esfuerzo? ¿No es el medio personal? Yo creo que en lo personal, este año para mí fue de muchísimo crecimiento, además de que estoy agotada, porque fueron muchos proyectos, siento que un proyecto fue alimentando al otro, se retroalimentan, y voy aprendiendo en el camino herramientas nuevas, a pesar de que yo ya venía con muchas herramientas, por comparación, porque los proyectos son todos diferentes, porque cada grupo de actrices o de actores requirió un trabajo distinto, la verdad que fue como un intensivo de dirección este año, yo hacía algunos años que no dirigía tantos proyectos juntos, y bueno, me parece que quizás tuvo que ver con la ansiedad que provocó el final de la pandemia, o el ansiado, deseado final de la pandemia, porque siempre está ahí como a punto de regresar. Sí, ahora de hecho están empezando a levantar alertas. Exacto. Pero bueno, este año fue de muchas ganas de poder aprovechar todas las oportunidades que tenía para volver a estar en contacto con grupos de teatro, y para poder dirigir, y para poder crear desde ese rol. También pasé varios años escribiendo solamente, que es una actividad que me fascina, que me encanta, y yo creo que la dirección de alguna forma retroalimenta mi imaginación, y me permite mejorar también como dramaturga, y como maestra de dramaturgia, porque obtengo mucha información práctica que después puedo bajar a lo teórico y puedo compartir. Genial, genial, sí, sí, me gusta esa idea de retroalimentación, ¿no? Sí, sí, que si no, digo, no hay otra, en el teatro independiente no hay un retorno económico. Claro. Si no te gusta lo que haces, la verdad es que no lo haces más. ¿Y cómo hacen para vivirse los tiempos? Porque me imagino, ¿sabés qué? Hago un paralelismo con aquellos futbolistas que juegan incluso en ligas competitivas, una Copa Argentina y después al otro día tienen que ir a sus trabajos. ¿Cómo hacés para poder hacer todo, digamos? Yo soy muy organizada. Por lo general, tengo todo muy, muy pautado, con anticipación y agendado. Puede fallar. Puede haber un traspié, como la otra vez con nuestra entrevista. Pero en general suelo estar con distintos puntos de atención a la vez, todos muy organizados y suelo delegar en personas a las que tengo mucha confianza y voy trabajando. Con los años he aprendido a trabajar con personas con las que tengo ganas de trabajar y en las que confío. Y entonces, sin esas personas que trabajan junto conmigo en los distintos proyectos, muchos de esos proyectos no los podría haber hecho. Claro. O sea, que no es solamente mío el crédito. Y por otro lado, también a la edad que tengo ahora, yo estoy por cumplir 47 años en un par de meses, tengo el privilegio de poder dedicarle mucho más tiempo solamente a mi profesión y a lo que me gusta hacer que antes. Claro. Entonces, si bien hago otros trabajos que igualmente están vinculados con la escritura y con la creatividad, la verdad es que le dedico, le puedo dedicar por fortuna tiempo a esto que es lo que me gusta. perfecto, 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 perfecto. Bueno, buenísimo, Judith, buenísimo. La verdad que, este, nada, espero tener noticias de todos estos proyectos, cómo van avanzando. Bueno, nos queda un poquito lejos en este momento Villa General Belgrano, pero bueno, ¿quién te dice en esta época del año? Bueno, pero pueden ir este jueves, pueden ir a ver en Inveleble, que pueden sacar las entradas por alternativa teatral, y van a ver esta otra obra, que es una obra de teatro físico, de teatro de clown, también, con muchísimo humor, que es de Sandra Rojas, y con ella estoy co-dirigiendo el proyecto, y la van a disfrutar un montón. Está bien, perfecto. ¿Invele en qué teatro está? En el Centro Cultural El Deseo, que está en la calle Saavedra al 500, en el barrio de San Cristóbal. Se llama por Alternativa Teatral. Exacto, buscan Inveleble en Alternativa Teatral, y ahí les va a aparecer, y pueden sacar la entrada. Perfecto, Judith, perfecto. Bueno, te deseo muchísimo éxito, que la pasen y que salga todo muy bien, y bueno, esperando a tu retorno. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio, es súper necesario para el teatro independiente. Bueno, contás siempre para contarnos lo que quieras sobre tus proyectos, siempre contás con este espacio, ¿sí? Bueno, un gusto. Un gusto grande. Hasta luego, Judith, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, era Judith Gutiérrez, la verdad que íbamos a hablar sobre una obra que justo, bueno, terminó, este, así nos cruzamos.